Amigos, aquí andamos en el Tiagi de la colonia Jalisco. Y podemos ver que aquí venden muchas cosas. Aquí venden desde ropa íntima. Hasta un pantalón. Y chacharas, pues no se diga. Y como pueden ver, aquí hay mucho que ver y mucho que comprar. Claro, cuando traes dinero. Aquí andamos viendo que este Tiagi se pone los sábados. Aquí en la colonia Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. O Tonalá, porque aquí pertenece a Tonalá. Entonces, como pueden ver, aquí hay camisas y pantalones. Todo. ¿Qué les parece amigos? El video es de aquí alrededor de Guadalajara. Y por eso andamos haciendo un video para que todos ustedes vean. El día de hoy. Ahí está con discos y de todo. Hay memorias. Y de música. Paraíso, Carola. Paraíso, Carola.